Muy interesante el movimiento de corto plazo en los títulos de Banco Popular. De hecho, las caídas de las últimas sesiones no solo parecen haber encontrado solo la directriz alcista más inmediata, sino que también habría servido para que el subyacente rellenara, que no cerrar, el hueco alcista de la sesión del 9 de junio en los 5, 21, 30 euros. De lo que se deduce que en el corto plazo todo apuntaría que más pronto que tarde el título intentara de nuevo reestructurarse la alza con objetivo de subida a los máximos anuales, los 5,95 euros.